Nuestros compañeros Martín Lima y Freddy Verón estuvieron presentes en la última edición de la Agroactiva 2013. Allí la firma Tansy realizó la presentación de unos nuevos productos. Bueno, el desarrollo de esta máquina se viene dando hoy, digamos, presentándola aquí en esta Agroactiva. Es una máquina que ya teníamos pendiente hace un par de años en la empresa. Es una máquina que queríamos desarrollar con mucha exactitud, con mucho cuidado. Hoy no se puede fallar en nada, hay que tener un 100% de efectividad en todo lo que uno hace nuevo. Y bueno, esto sí, es una máquina que estamos presentando aquí, que es una máquina plantadora para siembra de granos gruesos, obviamente, con sistema Matterman. El sistema para granos gruesos está armada de 23 surcos a 42 centímetros, en este caso. Es una máquina de 9 metros de ancho labor, con fertilización en la línea. Te cuento un poco más, es una máquina que tenemos una tolva también que es bastante nueva, que ya este año la hemos presentado. Es una tolva con 12.000 litros, que no existe hoy en el mercado, para darle una autonomía importante al equipo, donde el productor no pierda tiempo, digamos, en su carga. Además de esto, es la única máquina que tenemos acá hoy con siembra variable, con los equipos de siembra variable. Tenemos motores hidráulicos con cortes por secciones, un monitor, una computadora a bordo de tractor, donde podés regular y variar desde arriba el tractor la cantidad de plantas por metro, por ejemplo, o la cantidad de fertilizantes. Digamos, es un equipo completo con toda la tecnología. Y hoy, bueno, estamos sobrebordados aquí de gente que se acerca al stand y nos pregunta, y uno, esto tiene que explicar un poco, porque bueno, es un poco nuevo, pero sabemos que es un sistema que hoy va a funcionar aquí, va a funcionar en Uruguay. Es un sistema que ya la gente lo conoce en el Uruguay. Así que no vamos a tener inconvenientes. Estamos muy, muy abocados a esto y muy contentos. Bien, decime, más o menos, para que el productor tenga un poco una idea, ¿qué caballaje requiere la máquina? Terreno normal, digamos. En un terreno normal estamos hablando de unos 180 a 200 HP en una máquina de 9 metros. Si bien no se utilizan, porque se utilizan 23 líneas nada más, no es una máquina que va a hacer granos finos. Es una máquina exclusivamente para granos gruesos. Inclusive se puede usar con distintas tolvas. Si vos tenés una tolva con sistema hidril de otra marca o de la nuestra, podés comprarte el chasis plantador, que es el que estamos viendo acá atrás, y poder sembrar tranquilamente. O sea, tenés una máquina, un chasis para granos finos y un chasis para granos gruesos, ¿no? Ah, una alternativa que está ofreciendo la empresa hoy. Sí, sí, es una alternativa para que, obviamente, venderle a nuestros clientes que ya tienen la marca y a otros que tienen la tolva ya usando otro equipo atrás y poder cambiarlo. Muy interesante esto, ¿no? Sí, muy interesante. Nos abre un abanico de negocios muy buenos. Ya la concurrencia de público en el stand hace años que no se ve. Uno estaba un poquito preocupado porque, bueno, la asistencia de público en las exposiciones había bajado. Esta exposición realmente nos ha sorprendido. Y yo creo que, en parte, se debe a lo que estamos presentando y al tipo de maquinaria que hoy tenemos, que creo que es lo que va a ser el futuro de la sembradora, ¿no? Silva Caligari, maquinaria agrícola en Colonia Valdense y Tarariras. Agente oficial Massey Ferguson. Presenta ahora la nueva abonadora autopropulsada Stara con 5.000 kilos de capacidad, 36 metros de ancho de trabajo, banderillero, piloto automático, balanza y tasa variable. La única en el mercado uruguayo. Consulte a Silva Caligari, maquinaria agrícola, Colonia Valdense y Tarariras. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes y agroquímicos para su siembra de verdeos y cultivos de verano. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento, buenos insumos, cobertura de precio y seguros climáticos. Todo esto en Nuevo Surco, que lo espera en sus nuevas oficinas y depósitos de Ruta 22, kilómetro 23, 500, Tarariras, o en la sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetro 68. Nuevo Surco, cada vez más cerca. En internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo, todo. Edgardo Gleist Automóviles, representante para el Departamento de Colonia de EFA, LIFAN y la línea de camiones JMC con tecnología Isuzu, con garantía por 3 años u 80.000 kilómetros. Un vehículo versátil de probado rendimiento en el país, con capacidades desde 2.100 hasta 6.800 kilos. Compruebe sus excelentes condiciones de trabajo. Barandas rebatibles, volcadora, caja fija y doble cabina, con volcadora para 3.600 kilos. Economía de combustible para el trabajo del campo. Servicio técnico y repuestos en todo el país. Pregúntele a quien tenga uno. Edgardo Gleist Automóviles, Nueva Helvecia. En Talabartería Los Gauchitos, carteras, mates, termos y materas de la afamada línea Lincolns. Todos los modelos en cuchillos cardelianos, garantidos de espiga. Una moderna línea en prendas de vestir y calzados para toda la familia. Raciones y todo para su caballo. Talabartería Los Gauchitos, en Rosario, teléfono 455-22026. Julián Rodríguez, Servicios Agropecuarios. Siembra directa y movimientos de tierra. Una empresa joven con una vasta experiencia proyectándose en tecnología para cuidar y hacer rendir nuestra tierra. Julián Rodríguez, Servicios Agropecuarios. Contáctenos al 098-820-597. Que una rotura en su herramienta no sea quien detenga su producción. Una llamada o su visita a Agricam es la solución. Repuestos originales y alternativos Yondir. Repuestos para sembradoras Tansi, motores, transmisiones, tren delanteros y sistemas hidráulicos. Agricam, teléfono 4574-4647. Ruta 22, kilómetro 26, Tarariras. Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2013. La Intendencia te recuerda que el pago total o primera cuota del 17 de junio al 12 de julio. Pago contado obtendrán un descuento del 5%. Descuento por pago en fecha 8%. Tus impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Entendencia de Colonia. Entendecia de Colonia. Gracias por ver el video.